No fue mi culpa ¿Qué te pasa? No quiero volver a verte en mi vida Marcos de corazón Ahí venden regalos baratos y buenas Las cosas Mira que todavía me dejó esa chavala Yo quiero recuperarla Qué marco Mira que bonito, está bacadísimo Qué lindo Yo te quiero mi amor Viste, ya ves papá Cuando ocupes algo, marco de decoración Flores, flor natural y mira, la vas a tener comiendo de tu mano Como yo, mira, vámonos mi amor, veníte, vámonos El mejor regalo perfecto está en Marcos, decoraciones y detalles